¿Qué es Fernando Ríos? ...de Acción Poética Tucumán. Yo tomo contacto con el movimiento de Acción Poética ya hace bastantes años por amigos en común que tengo con el creador de esto, que es Armando Alanis Pulido. Y hace un poco más de dos años, las obras de teatro donde yo estaba actuando por distintos motivos bajaron de cartel. Me quedé como con una especie de tiempo, ¿y ahora qué hago? Y como tengo siempre esa inquietud de estar haciendo cosas, me acordé de Acción Poética, quizá me pregunté si no era el momento de poder replicar algo del tipo en Tucumán, así que me puse en contacto con una muy amiga mía mexicana que vive en Suiza, ella le escribió a Armando, y Armando como fue discípulo de su padre, que fue un gran escritor, hay como una especie de agradecimiento, entonces inmediatamente me escribió a mí, y me pasó unas reglas muy básicas de lo que era Acción Poética, o mejor dicho, de lo que él hacía con Acción Poética. Si bien es un movimiento que empezó hace casi 20 años, durante muchísimos años, solo se pintaron paredes en la ciudad de Monterrey, nunca había tenido réplicas en otras ciudades, inclusive dentro de México mismo. De hecho, muchos mexicanos me escriben a mí creyendo que el movimiento se originó en Tucumán, y yo tengo que explicar que en realidad lo tienen mucho más cerca al creador, así que le escriban a Armando. La idea principal de las reglas básicas de Acción Poética es incorporar la palabra al paisaje urbano, con unas reglas muy simples, trabajar la micropoesía, nomás de textos muy breves, de 8 o 10 palabras, es otra cosa de poder decir mucho con poco. Se utiliza un fondo blanco que representa la hoja de papel, una pintura negra que representa el lápiz, un tipo de letra que se imprenta mayúscula, porque es una letra muy simple, muy básica, hecha fundamentalmente con palitos, con lo cual no importa si tu caligrafía es linda, fea, porque no es el fin, ese, sino que se pueda fácilmente leer lo que está escrito en la pared, con un compromiso de nunca hablar de política ni de religión. Y eso es todo lo que me dice Armando. Nosotros desde acá de Tucumán le agregamos como una última regla, acción poética, que era esta, ¿no? Desde, bueno, vamos a pintar paredes, pero lo vamos a hacer desde otro lugar, es decir, de pedir permiso, nunca vamos a pintar donde no nos inviten, donde no nos autoricen, mucho menos el espacio público, plazas, hospitales, escuelas, menos, salvo con la correspondiente autorización. Nos parecía que de alguna forma había que sacarlo al vecino de ese rol de solo mero testigo, sino incorporarlo y ponerlo en parte como protagonista de eso. Rápidamente los medios locales, el diario de Tucumán, nos hizo una nota como, con una mirada muy interesante, muy positiva, y eso también nos permitió rápidamente poder comunicar la idea que teníamos, y esto se fue multiplicando de una manera fantástica, lográndose que ya no teníamos que salir a la noche, sino que nuestras acciones eran a la mañana temprano, a la vista de todo el mundo, no tan solo pintábamos nosotros, sino que sumábamos a los propietarios de la pared, a los vecinos en general, y entonces eso empezó a multiplicarse fotos, ya no del mural terminado, sino del proceso del mural, donde aparecían chicos, nietos, abuelos, todos participando de un hecho artístico muy simple, porque es pintar letras nada más, pero que tiene una potencia fantástica, que es la magia que le da la palabra, y esto se ha multiplicado de una manera muy virtuosa, en donde nosotros hemos tratado de poder darle una vuelta de tuerca a esto, que no sea solo un grupo de gente que sale a pintar paredes con unas palabras tiernas, amables, de amor o desamor, sino que al principio fue una escuela que nos invitó a contar nuestra experiencia en la calle, que nos pareció como interesante porque los propios docentes en ese momento nos propusieron hacer un taller de generación de textos con los chicos, y ahí advertimos que esto podía tener como un valor, como una herramienta de aula para el docente. Al día de hoy vamos visitando más de 100 escuelas, hemos logrado en dos años de trabajo que Editorial Santillana incorpore Acción Poética en los manuales de sexto grado, hemos recibido invitación de la Feria del Libro en Buenos Aires, yo he pintado en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, consolidando grupos de acción poética, no tan solo en Argentina, sino en Sudamérica, y nos pareció como muy importante dar un paso más y entender que esto era una famosa herramienta de expresión social, sería un movimiento mural, literario, social, le llamamos nosotros, porque la idea es poder incorporar esa palabra, la palabra de los que nunca hablan. De esta manera pudimos desarrollar junto con la asociación Crecer Junto, por ejemplo, Acción Cultural del Ente de la provincia, un paseo poético de aproximadamente 14 cuadras que une el trulalá con el sifón, más de 40 murales pintados en un mes y medio, con textos generados y propuestos por los vecinos, con paredes cedidas por otros vecinos, pintados por otros vecinos, para que lo lean todos los vecinos. Esos murales, después de un año y medio y después de haber pasado una campaña política, están intactos y no se ha borrado ninguno. Nadie osa tocar esos murales. No por nosotros, sino porque son las palabras de ellos las que están ahí. Y yo creo que lo interesante no es plantear un fin, sino plantearnos preguntas. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? Que consiste en un poco de pintura blanca y negra. Eso es lo que nos preguntamos todos los días. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sé. Pero tampoco me interesa mucho saberlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!